¿Qué consejos de postura se hacen más importantes a lo largo de estos días en los que estamos confinados en casa? Es muy importante tenerlos en cuenta para evitar dolores y sobrecargas musculares. Es importante que tengamos frente a nosotros y a la altura de los ojos la pantalla sobre la que estamos trabajando. También es muy importante la altura de nuestra silla que aconsejablemente debe ser regulable y debe poder permitir realizar desplazamientos sin tener que forzar nuestra columna lumbar a la hora de movilizar una silla fija. Y también es muy importante que dispongamos de un espacio más o menos cómodo para trabajar. Es muy importante que nuestras extremidades superiores, los brazos, estén perfectamente apoyados. Lo ideal es esto, altura de brazos regulables, de manera que los codos y los antebrazos estén apoyados y lo único que trabaje sean realmente las manos. También es muy importante que la posición de nuestro brazo no se sitúe en el aire. Cuando tengo el brazo en esta posición, durante mucho tiempo trabajando en el ordenador o con el ratón, estoy forzando toda la musculatura, especialmente el hombro. Hay muchos pacientes que consultan por dolor en el hombro y que no se explican cuando su actividad no es física, no es fuerte. Bien, pues eso se debe a que normalmente el trabajo en esta posición exige una contracción mantenida de los tendones del hombro y generalmente también del cuello. Esta posición se debe corregir y lo ideal es, como digo, trabajar con el codo apoyado, o apoyado al menos en la mesa de trabajo, y próximo al cuerpo, no separado, en cuyas posiciones, como digo, se activan los tendones. También es muy importante la posición de la muñeca. Siempre he insistido, yo creo que ahora ya ha dejado estar un poco de moda, esas almohadillas que colocaban la muñeca en esta posición. Pero fijaros, cuando la muñeca trabaja en esta posición, lo hace contrayendo toda la musculatura del antebrazo y generalmente puede ser fuente de dolores de picóndilo. Entonces, en este sentido, vuelvo a aconsejar, codo apoyado y la mano normalmente relajada en posición neutra. A veces es necesario que nuestro tablero no esté demasiado levantado o que el ratón que estamos trabajando lo manejemos permitiendo la posición neutra de la muñeca y no una posición demasiado forzada hacia dorsal de la misma que generalmente puede producirnos dolor en el codo. También es muy importante, para cuidar nuestro cuello, que normalmente no lo utilicemos para sujetar el teléfono mientras escribimos o que mantengamos la visión alejada. Es muy importante, por ejemplo, el uso de pinganillos o de cascos que nos permitan seguir trabajando de frente a la pantalla y que no nos obliguen a sujetar generalmente el teléfono con el cuello. Cuando llevéis más de una hora y media, dos horas trabajando, teletrabajando, estudiando o leyendo, siempre es conveniente dar un pequeño paseo y hacer algunos ejercicios de estiramiento de nuestra columna cervical y quizá de nuestra espalda para evitar un poco este tipo de sobrecargas, como os digo, que son relativamente frecuentes. No solo ahora, sino en general son motivos frecuentes de consulta a lo largo de todo el año. Gracias por ver el video.